Buenos días, mi nombre es Marcelo Fusile y les quiero mostrar un producto de la marca Piedcar, el 1168, que es un rectificador trifásico con sensor incorporado. El negrito es un sensor, tiene los dos positivos, los dos negativos y el conector. Este regulador rectificador de corriente es de 20A con tecnología MOSFET y nada, tiene año de fabricación, está fabricado en la semana 45 del año 2013. Así que nada, espero les guste este producto, sepan un poquito más acerca de este producto y lo pueden encontrar en Santiago de Chile. Bueno, comunicándose en mi página que es motosyrepuestos.com. Gracias.